Hola, ¿qué tal? Soy Ciledis Aquino desde Atomayor, donde la tormenta Isaías ha causado estragos en varios sectores. Aquí mucha de su gente lo ha perdido todo. Y más adelante, en nuestra emisión de noticias de las 12 de la tarde, le contaremos en detalle la situación que se vive aquí en esta provincia. Hemos tenido un sinnúmero de vivienda inundada y los daños han sido menores, gracias a Dios, en el sentido de que no hubo vida que lamentar. Ahora bien, también hubieron casas dañadas parcialmente, de forma parcial, en lo que es principalmente el coco o los cocos de Juárez.